Cantar es una cosa que produce una paz enorme y cantar en grupo más porque es al final exponer los corazones de todos los cantores a un mismo ritmo cardíaco Que esto se haya desarrollado en un país como Costa Rica un país sin ejércitos un país que es ejemplar en ese sentido en cuanto a la generación de espacios de paz Me parece que el canto coral es un instrumento muy poderoso para la paz no tendríamos los problemas que tenemos hoy en día a nivel global ¡Nos ayudamos a la paz! Porque estudio Coralia ¡Se apunta a la paz! Festival Coral Internacional Costa Rica por la Paz 2018 ¡Yo me apunto por la paz! Saludorio 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 Saludor